Hola, hola chicos, ¿cómo están? Qué alegría volverlos a ver y saber que están bien y eso se lo debemos gracias, ¿saben a quién? A Jesucito, que todos los días nos cuida, que está cuidando a papito, mamita, que está cuidando a toda la familia y que nos está librando de que esta pandemia no nos ataque, por eso le vamos a dar las gracias a Jesucito que nos cuida todos los días con un besito volado, un besito volado que vaya a todas partes, porque Jesucito está en todas partes y está en nuestro corazoncito, ahora sí vamos a despedirnos de Jesucito, muy bien Jesucito, muchas gracias, chicos hoy día he venido para contarles un lindo cuento, mucha atención, mucha atención, mucha atención para escuchar un lindo cuento, les voy a contar, el cuento se llama Alice en el país de las maravillas, ¿qué pasó? Alicia era una niña que estaba en el campo y se quedó dormida bajo la sombra de un árbol, ustedes quieren ver a Alicia como dormía bajo la sombra de un árbol, ¿qué dice Joaquín? ¿quiere ver? ¿qué dice Alexandro? ¿Lían la quiere ver? Sí, acá está, ahí ven a Alicia dormida bajo la sombra de un árbol y mírenle su cara, ella está risueña y ¿saben por qué está risueña? porque ella estaba soñando que en su sueño veía a un conejo grande, 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 grande que estaba con un saco y que tenía un reloj y decía, llegaré tarde, llegaré tarde y corrí y corrí y corrí el conejo y saltaba y saltaba y saltaba y saltaba y saltaba, ¿quieren ver al conejo? Muy bien, ahí les voy a enseñar al conejo, ahí está el conejo grande y iba corriendo, decía, llegaré tarde, llegaré tarde y Alicia decía, qué conejo para tan raro y muy grande, ¿no? Entonces como el conejo iba saltando, 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 de repente se cae, cae, entra acá a este hueco del tronco del árbol y desaparece el conejo y Alicia dice, qué raro, ¿a dónde se irá? Y ha desaparecido en ese hueco, seguro se va a una fiesta porque va muy elegante, lo voy a seguir al conejo porque yo también quiero ir a la fiesta y Alicia se mete también al hueco del tronco del árbol y empieza a resbalar, empieza a caer. ¿Ustedes quieren ver cómo cae Alicia? Les voy a enseñar, ¿lo quiere ver? A ver, Lía, Gael, ¿quiere ver? Kenia, ¿quiere ver a Alicia cómo caía por el hueco del árbol? Sí, acá les voy a enseñar. Ella se iba resbalando, resbalando y en su trayecto ella veía, veía por ahí, no sé si ven ustedes, a un cuadro que estaba en el aire, cosas raras, una plantita que tenía una flor, que tenía ojos, veía los muebles, todo volaba por el aire y decía qué cosa para más rara, también vio a un espejo, a un espejo que tenía patas al caer, después vio a un animal que volaba, no sé si ven ahí el animal que volaba, decía qué cosa para más rara y empezó a correr, a correr, a correr, a correr buscando al conejo, ¿dónde estará el conejo? Y por su trayecto se encontró con el gato risueño y con un animal raro, dice qué animal para tan raro, es muy grande y les preguntó, ¿no han visto por ahí al conejo? Y los amiguitos del bosque les dijeron, no, no lo hemos visto, no lo hemos visto. Entonces ella fue, seguía corriendo, corriendo, corriendo y vio un caminito en donde había varios jardineros que estaban pintando las rosas, las estaban pintando de rojo, le estaban echando pintura roja y ellos decían, apúrense asustados, apúrense, apúrense, que ya llega la reina de corazones, apúrense, apúrense. Y ella decía, ¿por qué están tan asustados? ¿Quién es la reina de corazones? Entonces, en eso hizo su aparición la reina de corazones. ¿Ustedes quieren ver a la reina de corazones? ¿Sí? ¿Qué dice Micaela? ¿La quiere ver? ¿Sí? ¿Joaquín, quieres ver a la reina de corazones? Miren a la reina de corazones. Apareció la reina de corazones, muy ella, muy enfadada, gritando, oye tú, niña, ven para acá, para que juegues conmigo a las cartas. Y Alicia le dijo, no, no voy a jugar contigo porque estoy buscando al conejo, a mi amigo al conejo. Entonces agarró y la reina le dijo, soldados, no me hace caso. Acá estaban sus soldados. Cortadle la cabeza, cortadle la cabeza por desobediente. Y Alicia, ¿qué creen ustedes? Se defendió y le dijo, yo no les tengo miedo. Ustedes son, ustedes son unas cartas solamente de cartón, no les tengo miedo. Y se fue corriendo, corriendo, corriendo. Y ella, de tanto correr, se cansó. Y dijo, este país de las maravillas, en su sueño, es una tontería. Ya estoy cansada. Voy a correr, 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 correr. Y en su sueño, ¿saben ustedes? En su sueño, ella se sueña que estaba en el tronco del árbol descansando. Cuando ella se ve nuevamente en el tronco del árbol descansando, se despierta del sueño. ¿Quieren ver cómo se despierta del sueño? Ahí está. Ella se da un estirón y se despierta. Se despierta y dice, vaya sueño. Qué alegría estar de nuevo aquí, donde las cosas son de verdad y no falsas, como en el país de las maravillas. Ella se pone muy contenta y espero que este cuento, chicos, les haya gustado. Ahora que les quiero hacer rapidito una pregunta. ¿Ustedes saben cuál es el país de las maravillas? ¿Sí? Yo lo sé, mi César. Uy, por ahí alguien dijo que lo sabe quién. Uy, ¿quién es Paquito? Hola, Paquito. Saluda a tus amigos. Hola, amiguitos. ¿Cómo están? Qué alegría verlos. Yo sé, mi César. ¿Cuál es el país de las maravillas? ¿Ah, sí? ¿Tú sabes cuál es? Entonces le puedes contar a tus amiguitos. Cuéntaselos, por favor, Paquito. Amiguitos, el país de las maravillas es un país que solamente lo podemos visitar nosotros solamente en los sueños. Cuando estamos soñando podemos visitar el país de las maravillas y ahí todo parece que fuera realidad. Pero en realidad no lo es. No lo es. Es un país que solamente lo visitamos en los sueños. Acuérdense, chicos. Ahora sí. Muchas gracias, Paquito, por haberme ayudado. Ahora sí, chicos. Ya saben cómo es el país de las maravillas. Espero les haya gustado. Nos estamos viendo. Bye.